Hola amigos de la Revista Azul, nos encontramos esta semana en Recordando la Escena con otra bella dama del cuadrilátero, ella es Amapola y bueno pues la imagen que ella nos está mostrando vean, la recordamos hace algunos ayeres cuando todavía usaba su máscara entonces queremos ver cuáles son los recuerdos que le trae esa imagen a Amapola Uy, bellos recuerdos bellos recuerdos, pero también muchos sacrificios muchos entrenamientos porque en esta era cuando yo empezaba a entrenar la lucha libre y tenía muy poco de haber derrotado entonces eran muchos sacrificios de estar aquí en diario entrenando casi llorando con temperatura por todo el ejercicio y los azotones que son de la lucha libre pero también es un recuerdo de muchos, muchos sueños de los cuales casi la mayoría están logrados creo que Amapola ha tenido ha disfrutado cada oportunidad que le da al Consejo Mundial de Lucha Libre lo que es la vida de estar dentro de la lucha libre cada campeonato cada cabellera que gané cuando aposté la máscara esta máscara que para mí era mi vida y que es mi vida porque de aquí nació Amapola sí conoció a la gente Amapola ahora ya sin máscara y la gente me sigue apoyando de verdad que son un sinfín de sentimientos de recuerdos de alegrías de tristezas que de verdad le agradezco a Voxi Lucha que me haga recordar esto porque esto era Amapola una chica que quería destacar dentro de la empresa que quería viajar que quería ser reconocida y creo que a Amapola no le falta nada lo logró todo con los campeonatos tanto internacionales como de aquí de casa máscara, cabellera todas las luchas que expuse entonces y viajar viajé muchísimo viví en Japón bastante tiempo y más que nada el recuerdo que más me queda es de cada uno de los aficionados que me sigue y que aún a la fecha cuando me conocieron así hasta hoy me siguen apoyando no dejan de confiar en mí y creo que yo sigo demostrando la calidad de Amapola que era aquí y que soy ahora claro, más experimentada más con mi ayuda pero madura inteligente para poder aprovechar ese segundo que nos da y que es la diferencia de un triunfo entonces bonito recuerdo vemos ahí hay un coche detrás de ti Amapola ¿era tuyo? no, no, no nada yo creo de haber sido que la verdad no me acuerdo les soy sincera sí me acuerdo que fue a mis inicios pero no sé en qué lugar fue la verdad yo creo de traigo las botas de luchar entonces yo creo llegué a luchar o ya me iba de luchar porque a veces teníamos tenemos varios encuentros entonces nada más luchamos y nos tenemos que ir corriendo a otro y no dar tiempo de cambiar hasta llegando a la otra arena pues ya nos da más tiempo de estar relajados y podemos cambiar y ponernos otro equipo entonces yo creo este cara no era mío pero mis sueños mis anhelos lo que era Amapola lo es y lo sigo siendo y lo seguiré siendo muy bien amigos pues aquí tienen Amapola esta semana recordando la escena pues otra dama del cuadrilátero que nos acompaña muchas gracias de verdad que no hay como pagarles a todos los aficionados que me siguen hasta el día de hoy y todavía lo que falta y siempre siempre daré más del 100% toda la calidad de Amapola siempre queda en el ring y de verdad Dios los bendezca a todos a todos que los llene de bendiciones de trabajo de salud y de todo a sus familias a ustedes porque sin ustedes nosotros no somos más gracias amigos aquí la tienen un poquito de nostalgia sin duda con Amapola con esta imagen seguimos y pues nos vemos la próxima en Recordando la Escena con Amapola